...y gracias al Señor, porque Dios sigue siendo bueno. ¡Oh, cuánto creen que Dios sigue siendo bueno, hermano! Dios sigue siendo bueno. Dios, hermano, tendrá que hacer lo que va a tener que hacer con la gente. Algunos se van a morir antes de tiempo, así como lo oye. Por eso es que usted ve que tantos ministerios, hombres que empezaron bien en las cosas de Dios, se metieron al diablo, y a cuánta basura, y se van a tener que morir temprano. Así como usted lo oye, porque Dios va a tener que hacer cosas grandes para librarnos. Y si el fruto de nosotros tiene que morir temprano, ¿cuál? Lo enterramos, hermano, con honra, pero que no lo vayamos con el Señor. ¿Cuántos veces necesitamos del Señor? ¡Oh, que nuestra mayor ilusión sea el Señor! ¡Que nuestra mayor ilusión sea el Señor! Y que nadie más, hermano, solamente Él. Eres tú, mi Dios, mi mayor ilusión. ¡Que se oiga! Lo oigo a los vientos. ¡Eres tú y será! Mi única razón En mis pensamientos Dígame, Señor, yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo, Jesús, yo no viviré Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo, Jesús, yo me moriré Yo no sé viviré Yo no sé vivir Yo no sé cantar Si no eres tú Dígame, Señor, yo no sé qué voy a hacer Dime un corazón Tu Dios es sincero Que cambia la válvula Solo a mí Jesús Porque tú eres Todo para mí Eres tu mi Dios Mi mayor ilusión Lo brito a los vientos Eres tu sinceridad Mi única razón De mis pensamientos Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Jesús Yo no viviré Dígame Señor Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo Yo no sé qué voy a hacer Eres tu mi Dios Lo brito a los vientos Él es tú y será Él es tú y será Mi única razón De mis pensamientos Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo, Jesús Yo no viviré Yo no sé qué voy a hacer Si no estás conmigo, Jesús Oh, hermano Cuando me necesitamos de su ayuda Y que se vaya a enviarlo de nosotros En el mundo, en la familia Y con la disenia de los que yo Padre, damos gracias en esta parte Por habernos permitido estar en mi casa, Señor